Cabe destacar que hace dos semanas la ciudad de Iquique fue el epicentro del boxeo chileno, puesto que se presentó la selección chilena cadetes enfrentándose con su similar de Bolivia y el debut de Ramón Mascareña en el boxeo profesional. Yo ayer quedé gratamente impresionado por el rendimiento de los chicos de la selección cadete. Recordemos que ellos están por entrar a un campeonato a los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que parte en el 30 de septiembre en Santiago. Así que vine, este es su último aparatón, y vine a ver el estado de ellos y la verdad es que estoy entusiasmado. Hicieron una presentación muy sólida, los seis muchachos, las dos chicas y los cuatro hombres, hicieron una gran presentación y yo creo que podemos abrigar fundada esperanza en que puedan alcanzar alguna medalla en los Juegos Sudamericanos. Consultado sobre el boxeo chileno Iquique en el ámbito profesional, se mostró optimista para lo que viene. En las provincias, en Santiago también, se ha estado reactivando bastante el boxeo profesional, y Iquique se está quedando un poco rezagado con esto. Y yo creo que es una buena noticia que Ramón Mascareña haya debutado, que haga su primer combate a seis rounds. Hoy día me enteré de una muy buena noticia, que el 6 de octubre van a debutar los hermanos Carrión, en la inauguración del Iberto Roja. Así que se vienen los mejores momentos del boxeo Iquiqueño, son los que vienen, los que están por venir. Cabe destacar además que los Juegos Sudamericanos de la Juventud se realizarán en Santiago, a partir del 30 de septiembre. Con la participación de 12 países, Chile se presentará con cuatro varones y dos damas, y según Valenzuela, tiene grandes posibilidades de disputar medallas.